Sabrosura Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ahí y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ahí y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Por ti Por ti En un intento desesperado por retenerte Grité tu nombre Grité tu nombre Grité tu nombre, mordí mi almohada de semi-muerte Y en el silencio de mi aposento oí tu voz Y tuve que llorar Y tuve que llorar amargas lágrimas Lloré, mucho lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar ¡Ay, ay, ay! ¡Combia! Ay, ya no te quiero ir Mejor vete de mi lado Ya no puedes esconder La magnitud del pecado Nada tienes que decir Tú eres la mata de engaño Y en vez de florestarás Espinas como el guamacho Cállate, no vengas a decir Que son habladurías Que son puras mentiras Que te ven entrar y salir En horas de la noche Y en las horas del día Cállate, no vengas a decir Que son habladurías Que son puras mentiras Que te ven entrar y salir En horas de la noche Y en las horas del día De motel en motel De cantina en cantina Bailando en discoteca Dándote nueva vida De motel en motel De motel en motel De cantina en cantina Bailando en motel en motel Dándote nueva vida Pero para mí serás Perdida, perdida A mi casa no vuelvas más Perdida, perdida Sigue, sigue tu bandidez Perdida, perdida Porque ya no te quiero más Perdida, perdida Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Ay hombre Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezcan mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezcan mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Ay hombre Como las cariñas de una mujer Solo por amor y no por dinero Como las cariñas de una mujer Solo por amor y no por dinero Que se pare el tiempo Que deje de correr Que se pare el minutero Que no quiere envejecer Que se pare el tiempo Que deje de correr Que se pare el minutero Que no quiere envejecer ¡Ya, ya! Aunque tú no me quieras, yo te sigo queriendo Y si no puedo verte, yo te amaré en silencio Y es que yo quiero estar a tu lado Y es que yo quiero estar a tu lado Y es que yo quiero estar a tu lado Y es que yo quiero estar a tu lado Por tu amor, aunque mucho he sufrido Por tu amor, aunque mucho he llorado Por tu amor, aunque mucho he sufrido Por tu amor, aunque mucho he llorado Por los dos Música Si te vas porque no agarras tu maleta Y no vuelvas más Si te vas porque has dado tanta vuelta Si te vas, te vas Si te vas porque no agarras tu maleta Y no vuelvas más Si te vas porque has dado tanta vuelta Si te vas, te vas Puedes llevarte mis caricias y mis besos Y el manantial de mis recuerdos para siempre Puedes llevarte las alhajas y el dinero Toma la ruta que tú creas más conveniente Pero me dejas conmigo la esperanza De que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Pero me dejas conmigo la esperanza De que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer si me dejas? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si te vas por el sendero Donde el viento solo es fuego Y a mí me toque sufrir Y a mí me toque sufrir ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no sangra la herida Ni cesa ni dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Ingrata Sé que te vas a casar Con un tipo de moneda Y a mí me vas a olvidar Muchachita rabalera Pero acuérdate muchacha Las sentencias del refrán Que torres que son muy altas Al suelo se van a dar Que torres que son muy altas Al suelo se van a dar Si yo tuviera tesoros Conmigo tú te casarás Pero Dios me hizo de lodo Y a la tumba voy sin nada Pero el hombre que trabaja Dios nunca lo deja solo Palma al tiempo buena cara Que arrieros y amigos somos Palma al tiempo buena cara Que arrieros y amigos somos Noralba La que me mata Opa Opa De mañanita a la cenaida Sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida Sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro ¡Cenaida! Camina duro ¡Cenaida! La chanquetera ¡Cenaida! Fruto maduro ¡Cenaida! La callejera ¡Ey! Negrita del manglar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa ¡Cenaida! Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Cenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La chancletera, Zenaida Fruto maduro, Zenaida La callejera ¡Ey! Negrita del manglar, hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa ¡Ay, Zenaida! Baila mi cumbia, Zenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia, Zenaida Baila mi cumbia Rosendo Romero Esta es tu cumbia 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 Mangua y papaya, Zenaida Mangua y papaya Baila mi cumbia Mangua y papaya, Zenaida Mangua y papaya Mora y papaya, Zenaida Mangua y papaya Tijelón Mangua y papaya, Zenaida Mangua y papaya Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Marta, la cariñosa Con sabor a cumbia Ay, ay, ay Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mí el candor, eres para mí una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mí el candor, eres para mí una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loco, loco Loquito por ti Mamacita Mamacita Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Y hombre Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Y no puedo tener las cosas que quiero Ay hombre Como las carichas de una mujer Solo por amor y no por dinero Como las carichas de una mujer Solo por amor y no por dinero Que se pare el tiempo Que deje de correr Que se pare el minutero Que no quiere envejecer Que se pare el tiempo Que deje de correr Que se pare el minutero Que no quiere envejecer Pero a veces miro atrás y me consuelo Al saber que ya he gozado suficiente Pero a veces miro atrás y me consuelo Al saber que ya he gozado suficiente Ay hombre Pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Lo mejor será que empiece a recogerme Y me busco una mujer buena y sincera Lo mejor será que empiece a recogerme Y me busco una mujer buena y sincera Ay hombre Porque el hombre cuando ya se envejece Necesita una buena compañera Porque el hombre cuando ya se envejece Necesito una buena compañera Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero que no quiere envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero que no quiere envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero que no quiere envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero que no quiere envejecer ¡Ay! ¡Mamasita! ¡Ay! ¡Upa! ¡Uy! 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 ¡Ajá! ¡Apresura! ¡Tenco de goza! ¡Juno Hernández! ¡Venga, ganqué! ¡En la calle de un papá! ¡Uy! ¡Apresura! 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 Este guayabo que tengo no lo aguanto Y yo no vuelvo a tomarme un traguito ¡Apresura! 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 Tú eres mi poder adquisitivo Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Vive siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo sufriendo con quién estarás Y salto Villanueva Vuelta el sabor Pensándote, pensándote La paso pensándote Reviéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Reviéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Nunca me cambies por otro Regresa pronto a mi vida Tú eres la más consentida Tú eres la más consentida Tú eres mi amor y mi todo Y yo pensando Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás ¡Ay mamacita! 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 ¿Qué voy a hacer sin ti? ¡Qué voy a hacer si me dejas! ¿Qué voy a hacer sin ti? Si te vas por el sendero, donde el viento solo es fuego Y a mí me toque sufrir, y a mí me toque sufrir ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no sangra la herida Ni cesa ni dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¡Olé, olé, olé, asa a la pincarilla! ¡Y trocita! ¡Tú, tú, 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 tú! Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no sangra la herida Ni cesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si te vas ¿por qué no agarras tu maleta Y no vuelvas más? Si te vas porque es que has dado tanta vuelta Si te vas, te vas Si te vas porque no agarras tu maleta Y no vuelvas más Si te vas porque es que has dado tanta vuelta Si te vas, te vas Puedes llevarte mis caricias y mis besos Y el manantial de mis recuerdos para siempre Puedes llevarte las alajas y el dinero Toma la ruta que tú creas más conveniente Pero me dejas conmigo la esperanza De que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Pero me dejas conmigo la esperanza De que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Puedes llevarte mis caricias y mis besos Y el manantial de mis recuerdos para siempre Puedes llevarte las alajas y el dinero Toma la ruta que tú creas más conveniente Pero me dejas conmigo la esperanza De que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Pero me dejas conmigo la esperanza De que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Quiero la libertad, que te vaya bien La libertad, que te vaya bien En un intento desesperado por retenerte Grité tu nombre, mordí mi almohada de semi-muerte Y en el silencio de mi aposento oí tu voz Y tuve que llorar amargas lágrimas Lloré, mucho lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Que mal pude yo hacerte vida mía Porque esta soledad y este abandono Tú sabes que te quiero todavía Que verte es mi ansiedad porque te adoro Lloré, mucho lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Lloré, mucho lloré de corazón Mucho lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Que mal pude yo hacerte vida mía Porque esta soledad y este abandono Tú sabes que te quiero todavía Que verte es mi ansiedad porque te adoro Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Mamacita Hele 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 Llora como yo he tanto llorado Pa' que sepas como duele una pena Sentirás que si tan lastimado A ti te parte su alma morena Llora como yo he tanto llorado Pa' que sepas como duele una pena Sentirás que si tan lastimado A ti te parte su alma morena Tú me hiciste llorar tanto Que en mis ojos ya no hay llanto Llora tu soledad, tu germala Pa' que das que eso duele en el alma Y sé que sentirás gran guayabo Viendo tu corazón lastimado Y sé que sentirás gran guayabo Viendo tu corazón lastimado ¡Ay, mamacita! Llegó tu turno ¡Sabrosura! ¡Hernán Lozano! ¡En Pereira! Cuando me dejaste abandonado Quedé sufriendo un amargo tormento Pero ya me estoy recuperando Y ya mi corazón vive contento Cuando me dejaste abandonado Quedé sufriendo un amargo tormento Pero ya me estoy recuperando Y ya mi corazón vive contento Ahora a ti te toca el turno Del dolor no escapa uno Llora tu soledad, tu germala Pa' que das que eso duele en el alma Y sé que sentirás gran guayabo Viendo tu corazón destrozado Y sé que sentirás gran guayabo Viendo tu corazón destrozado Llora tu soledad Llora tu soledad Llora tu soledad Llora tu soledad Mujer hermana Llora tu soledad Llora tu soledad Pa' que tú veas que duele en el alma Llora tu soledad Llora tu soledad Ahora a ti te toca sufrir Llora tu soledad Llora tu soledad Pa' que sientas lo que sentís Llora tu soledad Llora tu soledad Llora tu soledad Mujer hermana Llora tu soledad Llora tu soledad Pa' que veas que duele en el alma Llora tu soledad Llora tu soledad Ahora sí te toca sufrir Llega tu soledad, lllega tu soledad Pa' que sientas lo que sentís Ingrata Sé que te vas a casar Con un tipo de moneda Y a mí me vas a olvidar Muchachita rabalera Pero acuérdate muchacha Las sentencias del refrán Que torres que son muy altas Al suelo se van a dar Que torres que son muy altas Al suelo se van a dar Si yo tuviera tesoros Conmigo tú te casarás Pero Dios me hizo de lodo Y a la tumba voy sin nada Pero el hombre que trabaja Dios nunca lo deja solo Palma al tiempo buena cara Que arrieros y amigos somos Palma al tiempo buena cara Que arrieros y amigos somos Noralba La que me mata Mañana que tengas plata Serás de alcurnia social Se te olvidará muchacha Cuando te solía besar En la orilla del riachuelo Donde tú solías lavar Porque al cura se le olvida Que un día fue sacristán Porque al cura se le olvida Que un día fue sacristán El hombre bueno y prudente Dios le da sabiduría Porque no tengo dinero Me desprecias vida mía Pero me verás un día Como tal hombre eminente Entonces llorarás de pena Mucha guitarra valera Entonces llorarás de pena Mucha guitarra valera Entonces te acordarás De cuando eras pobre OM Record La disco tienda Con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Mayado ّ Después de grabar La disco tienda Marcana offers capaz de ver Oxygen enden El hombre bueno In a Lám Que Sao Que La Qu